¡Suscríbete al canal! Sal al gusto, cebolla, ajito, papel aluminio, así como un poquito de achiote. Les recomendamos que limpien muy bien los chiles guajillos, les quiten las venas y las pepitas. Bueno, y vamos a poner a cocer nuestros chiles guajillos, ya que este chile va a ir mezclado con los nopales y el pollo, así como la cebollita. Procedemos. Bueno amigos, aquí ya tenemos nuestra olla con el chile guajillo. Debemos dejar hervir mucho, mucho, mucho para que el chile quede bien desmayadito y podamos moler sin necesidad de colarlo. Ya cocedito nuestro guajillo, lo vamos a moler con cebolla, ajo finamente picadito, achiote, nor suiza, sal y cominitos. Bueno amigos, vamos a moler nuestra mezcla. Una vez molido nuestro guajillo, vamos a bañar nuestro pollo con esa mezcla y también nuestros nopalitos. Bien revueltos. Recuerden que nuestro chile, al molerlo, le aplicamos la sal y el nor suiza. La aplicación de la sal, pues es al gusto. Vamos a mezclar. Colocamos nuestros michiotitos en la vaporera. Dejamos el centro de la vaporera libre, para que si llegase a faltarle un poco de agua a nuestros michiotes, por ahí poderle echar sin bañar los michiotes, para que no se nos aguaden. Y bueno, pues vamos a esperar a que se cozan. Es conveniente que antes de tapar, coloquemos un plástico limpio, para que no se nos escape el vapor, y así se cozan parejitos nuestros michiotes. Bueno amigos, pues nuestros michiotes ya quedaron cociditos. Y es así como les compartimos un platillo sencillo, fácil de hacer y muy económico. Bueno amigos, pues es todo. No olviden suscribirse a nuestro canal, Rocky Clementino. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!